La coordinadora nacional para la reducción de desastres informó que mantendrá activa la alerta naranjada a pesar de que la tormenta tropical Boris comienza a disiparse y ante la llegada de otro temporal. La entidad informó que otro sistema de baja presión avanza entre las costas del Salvador y Nicaragua y amenaza cuatro departamentos del oriente del país. El titular de Nancy Bume, Edi Sánchez, informó que la preocupación es por la humedad que hay actualmente en el suelo, el cual está saturado al 100%. El director ejecutivo de Conred, Alejandro Maldonado, informó que cuatro millones de quetzales fueron trasladados al Fondo Permanente para la Reducción de Desastres, con el objetivo de mitigar los daños que causó la tormenta recién pasada y cualquier otra eventualidad. del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.